Saludos amigos una vez más con ustedes gracias por estar ahí gracias por informarse con nosotros como siempre su servidor Aracelis Carvajal estamos iniciando una entrega más de América al día donde se informa donde se orienta y como siempre las bendiciones recuerda dar gracias por lo bueno y por lo no tan bueno y luego señores de una semana bueno de la semana santa una semana que para muchos de vacaciones festejos celebraciones para otros de trabajo en mi caso tuve que trabajar porque realmente los periodistas para estos días estamos en las calles y aunque en Estados Unidos se festeja se celebra pasa la semana mayor de una forma diferente no tan activa como la República Dominicana si se activó pero con la política estuvieron por aquí algunos políticos incluido ahí Miguel Vargas que llegó el jueves les dimó un recibimiento y participamos señores de un masivo acto de juramentación y también aprovechamos para hablar con él con esto vamos a iniciar hoy por ahí tenemos otros temas vamos a hablar también de la política en los Estados Unidos que está muy activa logros y desafíos del actual gobierno pero no obstante a esos señores también tenemos un reportaje especial con vendedores dominicanos de la dos ciento siete iniciamos en América al día con este reportaje señores con la llegada y las juramentaciones de Miguel Vargas Maldonado veamos en la aspirante a la presidencia por el partido revolucionario dominicano Miguel Vargas Maldonado al juramentar su equipo de trabajo dirigentes y nuevos miembros en Nueva York asegura que con la alianza y el trabajo de sus gentes en el exterior logrará alcanzar la meta de que los dominicanos del exterior de una vez y por todas sean tomados en cuenta no con promesas sino con realidades en este retroceso que hay pues ha sido afectado el costo de la vida la delincuencia la inseguridad el sector es importante para el desarrollo nacional y para la salud como la salud como la educación el alto en de la miento que hay que frenarlo sin explicaciones ni resultado ni respuesta no puede presentar una obra importante que haya salido de de resultado de la toma de de préstamo de esta naturaleza en fin un acto masivo donde quisqueyanos de los diferentes estados y ciudades de los estados unidos fueron juramentados los dominicanos del exterior y en su país tendrán programas de asistencia yo entiendo que hay que consignar en el presupuesto nacional para programas que hay que establecer aquí programas culturales programas deportivos programas sociales de asistencia social en el presupuesto nacional asistar asignar un monto que debe ser establecido en base a estudio y presupuesto para que entonces esa sea una realidad efectiva de apoyo a la diápora dominicana con los candidatos a diputados y con nuestro candidato el compañero miguel vargas estamos con todas las seccionales que han venido a un encuentro especial yo creo que teatro de hoy es el ante el después de lo que este proceso electoral hoy se confirma que rescate red el cual oye bien miguel valga este su vocero oficial dará cátedra de elecciones nosotros las imágenes hablan por sí solas un evento a casa llena donde cada dirigente simpatizante amigos del partido y otros dijeron presentes y fue propicio el escenario precisamente para que algunos lanzaran fuertes críticas a la gestión del actual gobierno dominicano para poder sacar esas personas que no están desgobernando increíble un crecimiento que se entiende porque la gente está cansado de más de lo mismo lamentablemente muchos partidos tienen políticos inocrupulosos no todos no vamos a hablar mal de todos y esos partidos inocrupulosos han estado casi siempre hay dos palabras que definen al candidato del oficialismo dos palabras traidor y mentiroso muchas gracias la realidad es que en este evento se dejaron sentir los aspirantes a los diferentes cargos entre estos diputados de ultramar la algarabia se siente la el cariño la buena voluntad de la gente la simpatía el apoyo se siente no es eso me hace muy feliz porque nosotros somos comunitario y seguiremos siendo lo el 19 de mayo voten en la casilla 4 y por supuesto miguel vargas presidente el palé perfecto estamos recibiendo con mucho entusiasmo y energía nuestro el presidente del partido revolucionario dominicano y futuro presidente de la república el ingeniero miguel vargas maldonado y a los jóvenes que están creyendo en este proyecto y su apoyo muchas gracias y esperamos en dios que con el trabajo que estamos haciendo podamos tener el éxito el 19 de mayo cabe agregar que entre otros temas vargas maldonado aseguró que los dominicanos de aquí y de allá verán realidades como enfrentar el tema haitiano solucionar el problema eléctrico de salud de educación de inseguridad entre otros y a juicio del ex canciller serán realidades no sólo promesas de campaña aracelis carvajal les informó así estuvo todo esto nosotros vamos a seguir dando continuidad a los eventos que se realizan en la zona y sobre todo porque la política dominicana pues se activa mucho más este 19 de mayo son las elecciones y los dominicanos como siempre preparados señores nos vamos a una pausa vamos a cuando retornemos mantenga la sintonía con nosotros tenemos más vamos a seguir vamos a seguir Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia Nuestros embutidos saben a compartir A buenos recuerdos Sivao Mint sabe a nosotros Gracias a nuestra amiga Araceli Carvajal Y el saludo especial para todos ustedes Que se mantienen en sintonía con nosotros En este es un noticiario América al Día Por TV Quisqueya Yo soy Junior Betances Para comentarles las principales informaciones Nacionales e internacionales Hay un elemento de interés que me llama mucho la atención Y es el hecho de que Se están haciendo los debates Esto es muy importante Y se anuncia para el 24 de abril Un debate entre los principales candidatos Ahí estará el presidente Luis Abinader Estará Leonel Fernández como representante De la Fuerza del Pueblo Estará Abel Martínez también Y yo entiendo que deben de incluir Otros candidatos que son muy buenos Dentro de lo que es el elemento de la minoría Eso hay que tomarlo en cuenta Porque no solamente Los tres partidos políticos mayoritarios Deben estar ahí Se debe seleccionar uno o dos candidatos O más bien uno de los partidos Que sea más puntero Que sea el mayor dentro de la minoría Y su candidato presidencial estará ahí Pero lo más importante con todo esto Que se hizo la iniciativa Y esperamos que por ley constitucional Por ley constitucional El debate sea de carácter obligatorio No solamente en la parte presidencial Sino en la parte congresual En la parte de lo que son Los síndicos Y en la parte de lo que son los diputados Y senadores Esto es muy importante Ojalá que todo esto se tome en cuenta Y que no se haga de manera fortuita De manera voluntaria Sino que esto tenga carácter obligatorio Y por esto Hay que poner el debate Dentro de la ley electoral Dentro de la ley de partidos Inclusive Ponerlo como elemento De interés De obligatoriedad Dentro de la ley constitucional Ojalá Porque eso es Sinónimo de avance Por otro lado Hay que decir señores Que comentar Un crimen horrendo Que sucedió en la comunidad de Cotuí Una joven fue asesinada Con más de 15 puñaladas Fue Prácticamente drogada Por su víctima Parece que ahí Entre estas dos jovencitas Había una relación De carácter amoroso Una calle en depresión Entonces Otra que dice que no Que no quiere seguir en la relación Y así sucesivamente Y se forma señores Toda una estela De drenaje Y planificación Y trae como consecuencia Que una De la jovencita Mate a la otra Porque se dice Que una no quería vivir Con la otra La otra quería dejar La relación Y un conjunto de cosas Yo creo que las autoridades Deben tomar esto Como elemento de partida Y tratar De buscar A los entendidos Dentro de lo que es El manejo De la conducta humana Hay que tratar De orientar Hay que tratar De llevarle El elemento De lo que es la concientización A la población Porque vemos Que después del coronavirus Señores La psiqui de la gente Se ha afectado Señor Ha sido todo por hoy Gracias por estar En sintonía con nosotros Manténgase ahí Porque tenemos Mucho más contenido En este su noticiario América al día Le debo en compañía De nuestra amiga Araceli Scarrahan Bueno señores Vamos a seguir hablando Un poco De política La política dominicana Ha estado activa Ustedes lo han visto Y de verdad que Sucesos ocurrieron Y llegadas de político Durante la semana santa Saben que en Estados Unidos Es diferente Que en nuestro país República Dominicana Y aprovecharon el escenario Pero yo quiero cambiar A la política Federal En los Estados Unidos Pero concentrándonos En promesas Incumplidas Y cumplidas Por el Por la Actual gestión De Joe Biden Para eso Tenemos A John Griffin Conmigo John Bienvenido Hola Vamos a seguir hablando De política Pero ya saliendo De la política dominicana A la política americana Y concentrándonos En promesas cumplidas Y no cumplidas Ya sea Por propósito O ya sea Por obstáculos Bienvenido Pues la verdad Es que ha dado dos cosas Recordamos que cuando Joe Biden postuló En 2020 Él Hizo varias promesas En varias áreas Principalmente La pandemia Que poner fin A la pandemia Enfrentar Tasas de vacunación Y esos temas Ya que sabemos Que esas cosas Ya se han cumplido Mayormente En áreas De Reforma Policial Recordamos Que también En esa época En 2020 Las manifestaciones Después del caso De Joe Floyd Y el debate Sobre El papel De la policía En nuestras ciudades Y las reformas Que se podría tomar Y luego También En temas De cambio climático Política Externa Y principalmente Sobre todo Para cualquier Presidente La economía Y Biden Y Biden Tiene Varias Victorias Y algunas cosas Que quedan Por cumplir O cosas Incumplidas Probablemente A mi vista En tema De cambio Climático Ha conseguido Bastante Consiguió Reincorporarse Al acuerdo De París Que recordamos Que Donald Trump Retiró Del acuerdo Que firmó Obama Con varios líderes Del mundo Para enfrentar La crisis Del cambio climático Y intentar Llegar A cero Emisiones Netas En el año 2050 Eso es Un gran logro De la administración De Biden Al igual Que la ley De reducción De inflación Que firmaron El año pasado Que incluía Inversión En tecnologías Renovables Y infraestructura De carros Eléctricos Pero por otro lado Biden Prometió Poner fin A la extracción De petróleo En Alcultamar Y eso De momento No lo consiguió Podemos Hablar De política Externa Donald Trump Era un presidente Bien Irregular En cuestión De política Externa En muchos aspectos Y Cambió Nuestras relaciones Bilaterales Amenazó Con Salir Del acuerdo De la OTAN Obligar A miembros De la OTAN A pagar Su cuota Y Biden Entró Intentando Refortar Alianzas Principalmente Con nuestros Países En Europa Y lo hizo En una En una manera Bien interesante Para la política De Estados Unidos Es Recordemos Que el año pasado Viajó A Ucrania Siendo el primer Presidente En la historia De Estados Unidos En más de 250 años De casi 250 años De historia En viajar A un teatro De guerra Donde no había Tropas Americanas Presentes Al igual que lo hizo También En Israel Diciéndolo Por segunda vez Cosa muy notable Para un presidente Recomendemos que Todos los presidentes De Estados Unidos Han viajado En teatros de guerra Y estando Conflictos bélicos Pero jamás Hemos visto Un presidente Viajar A un país De guerra En guerra Sin presencia De tropas Americanas Algo bien A riesgato Y por último En la economía Es bien vista Por un lado Consiguió Con la ley De la infraestructura De 2021 Un trillón De dólares De inversión En carreteras En ferrocarriles En todo tipo De infraestructura Digital En todo el país Un gran Gran logro Que también Incluye En nuestra zona Aquí En 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 la zona Metropolitana De Nueva York Dinero para el nuevo Túnel de Rio Hudson Para complementar El túnel existente Que Que En que viajan Unos 200.000 Pasajeros Al día O sea Duplicando la capacidad De trenes Entrando En la ciudad Nueva York En En el barrio De Manhattan De Nueva Jersey Y también Viajeros En En Amstra Que vienen De todo el país Llegando a Penn Station Eso es una cosa Muy notable Para nuestra zona Igual que en Todo el país Hay infraestructura De puentes De ferrocarriles De carreteras Bajo Esta nueva Legislación También Otra cosa Que Aunque Parece que no Ha llegado A los votantes A la mente De los votantes De momento Al Al Americano Medio La ley De negociaciones De precios De medicinas Para el plan De Medicare Por ejemplo Esa ley Que consiguió Biden Limita el precio De la insulina A 35 dólares Al mes Afectando A unos 16 millones De americanos Mayores de 65 años Bajo el plan De Medicare Que es el seguro Público Que reciben Los jubilados Los mayores De 65 años Aquí en nuestro país Pero Por otro lado No consiguió De momento Implementar Un salario Mínimo Fijados A 15 dólares Por hora Cosa que ha conseguido Para los estados Entre ellos Y algo que lo hizo Muy famoso En campaña La reforma migratoria Que Se han hecho Cambios A favor del inmigrante Pero no ha conseguido Realmente Todo lo que ofreció Y ha sido un obstáculo En el Congreso Realmente también Ya Pues sí Podemos pasar mucho Tiempo hablando De obstáculos En el Congreso Recordamos Que el Congreso Tiene un margen Mínimo 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 Que está fijado Uno o dos votos Para el líder Republicano De la Cámara Baja Mike Johnson Dificultando Cualquier Acuerdo Eso sí Es cierto También Me tiene Hablando de inmigración Podemos destacar Por un lado Poner fin Al acuerdo Quedarse en México Recordamos Que los Entrando a Estados Unidos Pidiendo asilo Bajo Trump Tenían que Quedarse en México Mientras Pasaban sus casos En las cortes Biden Puso fin A eso Pero por otro lado No ha conseguido Como muchos Presidentes Anteriores Un camino Hacia la ciudadanía Para los Millones de Indocumentados En nuestro país John Vamos a seguir Hablando del tema En otro programa Porque realmente Fueron Han sido Logros y desafíos Y vamos a seguir Hablando de esto Muchas gracias Por la participación Por supuesto Bueno señores Vamos a seguir Con nuestra entrega De hoy Vamos a seguir Trayendo Logros y desafíos Porque realmente Las elecciones Están ahí Al doblar De la esquina Y nuestro público Debe conocer Todo lo que se da En ese entorno Nos vamos a una pausa Y cuando retornemos Tenemos más En América al Día En la ciudad De Nueva York Bajo el alcalde En el 23 Logramos tener El número más bajo De peatones Muriendo por ser chocados También tuvimos El número más bajo De perciclistas Muriendo Aquellos que usan La bicicleta De pedales Sin embargo El número más alto Fue la bicicleta eléctrica Una e-bike Es una forma excelente De llegar a tu destino Pero ¿Es seguro usarlas En la ciudad De Nueva York? La respuesta es sí Siempre y cuando Tomes algunas precauciones Ya que las e-bikes Aceleran rápidamente Y frenan lentamente Recuerda No montar en la acera Usar baterías Certificadas UL Y seguir todas las leyes De tránsito Ponte listo Antes de partir En nyc.gov Diagonal E-bikes Tres 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 Junta Central Electoral Garantía de Identidad Y Democracia Nuestros embutidos Saben a compartir A buenos recuerdos Sivao Mint Sivao Mint Sabe a nosotros Con la colina Chipping Tu envío es sumamente cómodo Y puede llegar tan lejos Como tú quieras Seguridad y rapidez Envíos a toda la República Dominicana Desde New York New Jersey Pensilvania Maryland Washington y Connecticut Envíos de cajas Tanques Carros Mudanzas Y mucho más Informes a los teléfonos 718-701-4347 Y al 1-800-969-5612 Tu envío es más seguro Con la colina Chipping Gracias por continuar con nosotros Como siempre señores Traemos las quejas Y las soluciones Aquí en América al Día Ustedes ven aquí En pantalla Estos son directivos De la Asociación De Vendedores Ambulantes De la 207 Estos hombres También hay mujeres Que se enfocaron En logros Desafíos Enfrentando desafíos Pero alcanzando metas Lograron señores Tener Una plaza Más moderna Más acogedora Y sobre todo Que estén tranquilos Allí Ellos quisieron enviar Un agradecimiento A través de nosotros A esas autoridades Que hicieron posible Señores Que ellos Consiguieran la paz Y la tranquilidad Y junto Y junto con ellos También los compradores Así mismo es Tenemos esta historia Por más de 30 años En el condado De Manhattan New York Decenas de vendedores De la 207 Vienen ofreciendo Diferentes artículos A personas De escasos recursos Residentes En dicha zona Y de otros lugares Y a bajo costo Y a la vez Demandando la regulación De sus ventas Enfrentándose a retos Y desafíos Pero al final Lograron sus objetivos Por lo que mostraron Agradecimiento A las diferentes autoridades Que hicieron realidad De sus demandas Un día muy importante Porque estamos oficialmente Dejando abierta Esta plaza En post Una plaza Que responde A una necesidad En la ciudad De Nueva York Ellos son Los protagonistas De este esfuerzo No es el congresista Ni siquiera El comisionado Y menos aún Otros Son ellos Unifican nuestra familia Unifican nuestra comunidad Y le permiten A nuestros jóvenes A nuestros niños Identificarse más Con nuestra comunidad Hubieron más de 90 choques En este lugar Cuando se crea Esta plaza Se le da más seguridad Debe recordar Que las autoridades De Nueva York Se congregaron El pasado 4 de enero De este mismo año En la 207 Del condado De Manhattan Donde reinauguraron Dicha plaza Con rediseños Más modernos Nuevos espacios También para peatones Y para hacer fluir Mejor el tráfico En la zona Por consiguiente Hacerlo Más seguro A juicio de esto Gracias Al congresista Adriano Espaillat Al senador estatal Robert Jackson Concejal Carmen De la Rosa Asambleísta Amani de los Santos Y demás líderes Políticos Y comunitarios Dicen sentirse Cómodos Y seguros A pesar de Algunas condiciones Pero pueden seguir Dando el servicio A cientos De comunitarios Cabe recordar Que precisamente Estos vendedores Ambulantes Realizaron un Encuentro Con medios Locales Para denunciar Intentos De desalojos Del derecho A operar Y administrar La plaza Fundada Por estos Vendedores Ambulantes Sin embargo Hoy celebran Porque a juicio De estos Fueron Reconocidos Y recibieron La nueva plaza Con el derecho De operar Realizar eventos Y mejor aún Vender sus mercancías Lo que ellos dicen Es una promesa Cumplida Gracias al Congresista Adriano Espaillat Y otras autoridades Hoy celebran Y a través De este medio Sus directivos Bartolomé Bonilla Director Ejecutivo Mauri Montilla Director De operaciones Florencio Rodríguez Su director De operaciones Edi Sención Director De finanza Agradecen A estas Autoridades Porque Hoy cuentan Con el sustento De sus familias A través De estas Ventas Y junto a ellos Otros comunitarios Que se benefician De estas Ventas Envían Sus agradecimientos Aracelis Carvajal Les informó También Yo Soy de las Que aplaudo Porque fui parte Yo Cubrí Señores Tanto la inauguración De la plaza Como también Las quejas De estos Vendedores Y me alegra Me alegra Que haya llegado La paz La tranquilidad A ellos Y a sus clientes También Señores Por hoy Nos vamos Mañana aquí Nueva vez En América Al Día Como siempre Su servidor Aracelis Carvajal Bye bye Buenas tardes ¡Suscríbete al canal!